Según el informe, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Lempira y La Paz son los departamentos con menores índices de violencia en lo que va del año. Para el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, las Fuerzas Armadas jugaron un papel importante en los avances en la reducción de los homicidios. Es un resultado muy importante el que tenemos hoy. Imagínense llegar casi a los 50, un poquito cercano a los 50 homicidios por cada 100 mil habitantes y venir de 86. Es impresionante en poco tiempo. Eso tiene que ver con la contribución de Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Eso nos da la razón, porque antes se debatía en el proceso electoral pasado si era conveniente o no que Fuerzas Armadas participara en tareas de seguridad. Yo siempre sostuve la tesis que sí, hoy tenemos los resultados. Para también evidenciarle al pueblo hondureño cómo fue que logramos esto y que no vuelva a ocurrir los errores del pasado que nos llevaron a esta tragedia tan lamentable. Esos 98 municipios que no reportan muertes violentas a lo largo y ancho del territorio catracho representan apenas el 33% de los 298 municipios de este país centroamericano. Sobre este tema, la directora del Observatorio para la Violencia, Mildo Gallestas, confirmó que la unión en el departamento Olancho y San Antonio del Norte, en el departamento de La Paz, son algunos de los municipios con cero homicidios en lo que va de este año. Además, el mandatario Hernández adelantó que harán una revisión de aquellos lugares donde aún hay cierta concentración de homicidios. ¡Gracias! ¡Gracias!